Mateo 24, Mateo 24, 33 y 36 Mateo capítulo 24, verso 33 y verso 36 Mateo 24, verso 33 y verso 36 Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, gloria a Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Así también vosotros, cuando vean todas estas cosas Conocer que está cerca a la puerta Verso 36 dice Pero del día y la hora, nadie lo sabe Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre Gloria al nombre del Señor Ponga su Biblia en su asiento y levante su mano Aleluya, gloria al nombre del Señor Ponga su Biblia en su asiento Ponga el nombre del Señor y den una alabanza al Todopoderoso Todo aquel que vino a adorar a Dios Todo aquel que vino a exaltar la grandeza de Dios Todo aquel que vino a proclamar el reino de Dios En el nombre del Padre, gloria al nombre del Señor Gracias, todo aquel que vino a exaltar los amigos, los vecinos Aleluya a la iglesia que está aquí, gloria a Dios A gloria a Dios, usted no se imagina la guerra que se perdió anoche, gloria a Dios Aleluya que hasta los equipos se queman Aleluya, usted no se imagina la guerra Pero hoy no hay victoria en el nombre de Cristo Hoy no hay victoria, gloria a Dios Porque este pleito no es de nosotros Este pleito es de Dios Y aquí se va a pelear Aquí se va a glorificar Aquí se va a adorar En el nombre de Dios Gloria a Dios Yo quiero ver las manos levantadas de aquellos que vinieron a adorar a Dios a este parque En el nombre Que no vinieron nada más por pasar el momento, por pasar el rato Que no vinieron nada más por ver lo que estaba sucediendo aquí Sino porque vinieron porque quieren conocer a Dios Porque quieren conquistar su presencia Porque quieren un milagro de Dios Gracias por este santo de Dios Gloria Alguien puede adorarlo unos minutos Gracias, Señor Jesús Gloria y pécate con poder y gloria, Señor Alguien puede abrir su boca unos minutos Gracias por este santo de Dios Que no tenga yo que mandarlo a adorar Gracias, Señor amado Sino que usted mismo provoque a Dios En usted misma provoque a Dios Haga que el Espíritu Santo haga algo como usted hoy Gracias, Señor amado Hoy es el último día de esta campaña Aleluya, usted no se puede ir como hino Si estás enfermo, provoca tu milagro Si estás en problemas, provoca tu milagro Gracias Si no tiene paz, provoca tu milagro Pero provoca a Dios en este día En el nombre poderoso de Jesús Alguien puede adorar a Dios unos minutos Gracias, Padre amado, Señor Gracias, Espíritu Santo ¿A dónde están los evangélicos que amaran en lengua? Que danzan, que brincan, que saltan Padre amado, Señor Que se sacuden ¿A dónde están los evangélicos que se sacuden? En el nombre poderoso de Jesús ¿A dónde están las evangélicas que se sacuden? En el nombre poderoso de Jesús Que vino a provocar que algo suceda en Batero Que haya un cambio en esta comunidad Que haya un cambio con la juventud de este sector Que algo se muera ¿A dónde está la gente que quiere la salvación de esta comunidad de Batero? Ay, Sanema, Anema, Cuyamaya, Socalaya, Amá ¿A dónde está la gente que vino a proclamar que Jesucristo es el Rey, es el Señor de Batero? Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya Siento el Espíritu de Dios a verse aquí En el nombre En el nombre Oh, gloria a Dios, alguien que le provoque Alguien que le provoque Alguien que le provoque Yo siento contigo aquí Yo siento dar un churro de espada de ser peinada Oh, Dios mío, yo siento el Espíritu Con el Señor En el nombre poderoso de Jesús ¿A dónde está la gente que provoca a Dios? Gracias, Señor ¿A dónde está la gente que vino a provocar a Dios? En el nombre ¿A dónde está la gente que vino a hacer que Dios le dio un milagro? En el nombre poderoso de Jesús Si viniste enfermo, te vas a sano esta noche Escúchame, si viniste enfermo, te vas a sano Para tu casa y vas a testificar que Dios te salió Amén, gloria a Dios Él está pasando por aquí En el nombre Él está pasando por aquí Gracias Él se está moviendo aquí Alguien que se atreva a provocarlo Alguien que se atreva Yo siento el león ahí atrás Yo siento el Espíritu de Dios moverse por ahí atrás Yo siento el Espíritu de Dios Dándole la vuelta A este parque Gloria a Dios Alguien que se atreva a modificarle un momento En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Gracias Gracias En el nombre poderoso de Jesús Gracias Que Dios se mueva En este lugar En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Gracias 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 Ahí hay libertad Algo está pasando Los cielos se están abriendo Alguien se están cantando Y los demonios se están abriendo La iglesia que lo provoca La iglesia que lo provoca La iglesia que lo provoca Provoca, provoca el Espíritu de Dios Provoca que los muertos se caigan Ahí hay libertad Algo está pasando Los cielos se están abriendo Ángeles se están cantando Y los demonios se están abriendo No hay enfermedad Si no hay cautelio No hay cautelio No hay cautelio No hay cautelio Allí hay libertad Allí just recapped ¡Suscríbete al canal! No hay enfermedad, pero la mano de Dios se va en la utilidad, pero la mano de Dios se va en la utilidad, pero la mano de Dios se va en la utilidad. No hay enfermedad, pero la mano de Dios se va en la utilidad, pero la mano de Dios se va en la utilidad, pero la mano de Dios se va en la utilidad. No hay enfermedad, pero la mano de Dios se va en la utilidad, pero la mano de Dios se va en la utilidad. Algo está pasando, los cielos se están abriendo, ángeles se están cantando y los demonios se están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad, pero la mano de Dios se va en la utilidad. Allí hay libertad. Allí hay libertad. Están platicando con el tema, se acerca el arrebatamiento de la iglesia. Gloria a Dios. ¿Cuánto están preparados para irse con Cristo? Amén, gloria a Dios. ¡Aleluya! Y los amigos, si Cristo viniera hoy, le hago yo esa pregunta, ¿usted sería con Él? Si Cristo viniera ahora, vecino que me escuche, tú que todavía no le has entregado tu vida, querido, ¿te vas con el Señor o te quedas? Gloria a Dios. Muchos dirán, para hoy yo me quedo, otros dirán, para hoy yo me voy, pero para tú irte hay que cumplir serie de requisitos. Para tú irte con el Señor, tienes que dejar el pecado. Para tú irte con Cristo, tienes que dejar la mala vida que lleva. Gloria a Dios. Para tú irte con Cristo, tienes que dejar muchas cosas que el hombre no quiere dejar por causa del macetar a Cristo. Gloria a Dios. Se acerca el arrebatamiento de la iglesia. Mateo, 33, 24, 33 dice, cuando ustedes vean todas esas cosas, entiendan que estás cerca a la puerta ¿De cuáles cosas estaba hablando Cristo? ¿De cuáles cosas estaba hablando Jesús? Jesús estaba hablando de todo lo que usted está viendo hoy en las noticias. Jesús estaba hablando de todo lo que está pasando hoy con Bulgaria y Rusia. Jesús estaba hablando de todo lo que está pasando en el Medio Oriente. Jesús estaba hablando de todos los terremotos de la bruna mundial. Jesús estaba hablando de la guerra que hay en todo el mundo. Jesús estaba hablando de la depravación moral que hay en todo el mundo. Jesús estaba hablando de esta degeneración que no quiere a Dios. De esta juventud que no quiere a Dios. De este lesbianismo, de esta homosexualidad. De esta depravación mundial que no quiere a Dios. Gloria a Dios. Jesús dijo, cuando ustedes vean todas esas cosas es porque está cerca. Mateo, 24, 14, dice que este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces, vendrá el fin de que el testimonio está hablando. Gloria a Dios. De la palabra de Dios. De lo que se está enseñando. De todo lo que tú estás viendo. Que está escrito en la Biblia. Él dijo, por testimonio. Amén. Gloria a Dios. Es para que nadie tenga excusa. Es para que nadie diga, a mí no me dijeron nada. Es para que nadie diga, a mí no me predicaron. Es para que nadie diga, los evangelios me quedaban equivocados. Es para que nadie diga, eso es una mentira de esa gente. Gloria a Dios. Mateo, 24, empieza diciendo que los discípulos querían, estaban interesados en saber el día de la venida de Cristo. Ellos estaban interesados en saber cómo era la venida de Cristo. Ellos estaban deprimidos porque sabían que Cristo se iba. Pero ellos querían saber, querían que Jesús les dejara dicho cómo sería su venida. Y Jesús le dijo, mire, no se preocupe, aleluya, porque vendrán terremotos, vendrán guerras y rumores de guerra. Pero tranquilo, que todavía no es el fin. Pero cuando ustedes ven guerras y rumores de guerra, cuando ustedes ven hambre en la tierra, cuando ustedes ven hambre en la tierra. Entiendan que está cerca la puerta, son principios de dolores. El tiempo que ha llegado hoy, esos principios de dolores. Cuando usted puede salir de su casa, pero usted no sabe si va a llegar vivo a su casa. Amén, gloria a Dios. El mundo vive en un pánico total. El mundo vive en un descontrol total. El Señor no estaba diciendo con su palabra, o le estaba diciendo a ellos, ese tiempo, ustedes esténse tranquilos, porque ese tiempo no es para ustedes. Ese tiempo será para el futuro. Pero escríbanlo ahí, porque la gente de aquel tiempo va a testificar que la verdad, lo que decía la Biblia. Cuando ustedes ven a Ucrania y a Rusia mamándose, que ya van por mal de 30 mil muertos. Gloria a Dios. Cuando ustedes ven ese país destruido. Cuando ustedes ven el Medio Oriente destruido. Cuando ustedes ven las naciones destruidas. Cuando ustedes ven lo que está pasando en Venezuela. Cuando ustedes ven que Haití mató en su presidente. Y hubo dos terremotos que mató medio millón de personas. Cuando ustedes ven a todos ese clave mundial. Es que el Cristo está cerca. Amén. Gloria a Dios. Y aún así la gente quiere vivir en Belén con los pastores. Aún así la gente quiere mejor. Prefieren estar en una fiesta metido. Prefieren estar en un teteo. Prefieren estar en una discoteca. Prefieren estar haciendo diablura. Antes de que buscar a Dios. Antes de que intenten ver que en cualquier momento de esto suena la trompeta. En cualquier momento de esto Cristo levanta a la iglesia. En cualquier momento sucede. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Dios en su palabra. En el mismo capítulo 24, 12. Que por causa del pecado y la maldad. El amor de muchos se enfriará. Más el que persevere. Hasta el fin este será salvo. El amor de muchos se enfriado. Ya nadie se atreve a dar un vaso de agua a nadie en la calle. Ya nadie se atreve a dejar entrar a alguien de afuera a su casa. Porque cuando usted viene a ver lo están acechando. Cuando usted viene a ver están mirando para ver el que le llevan. Y hasta la vida le quitan para quitarle lo suyo. Aleluya, estamos viviendo un tiempo. Donde usted no sabe si el que vive al lado está acechándolo para darle el paro. Usted no sabe si el que vive al lado lo está acechando para cuando usted salga en la mañana. Tracando, robarlo. Mandarlo para quitarle lo suyo por envidia. Usted no sabe quién anda con usted. Eso lo hace. La falta de amor. Amén. Así es. Amén. Amén. Que quizá usted lo pase. Lo ponía a hacerle mandado. Y estaba en su casa. Que le echó en su casa. Y un día vio a una niña. Un día hizo una diablura de esa. El que estaba al lado suyo. Cuántas noticias nos vemos nosotros. De vecinos. Amigos. Parientes. Que cometen unas atrocidades como esa. Por eso es que ya nadie confía en nadie. Pero dice la piel que persevera y hasta aquí. Es que será salvo. Amén. Gloria a Dios. El que persevera y amando. El que persevera y perdonando. El que persevera y unidad. El que persevera y la palabra de Dios. El que persevera y oración. El que persevera y el arrepentimiento. El que persevera y amando a su prójimo. Ese será salvo. Amén. Gloria a Dios. Estamos viviendo un tiempo. Un tiempo donde solamente falta que Cristo levante su iglesia. Todas las señales están cumpliéndose a vida y por haber. Mateo 24. Mateo 24. Habló de esa guerra que usted está viendo hoy por las noticias. Habló de esa bruna mundial que usted está viendo hoy en el mundo. La parte del mundo más afectada es Somalia. En África. Esa parte de África. Que no hay vegetación, no hay agua, no hay comida. Los objetos de esas naciones se han hecho los dueños de esas naciones. Y a los pobres que se los llenen otros. Y lamentablemente al año mueren más de 200 millones de personas simplemente de hambre. Póngale ahora mismo Ucrania con la hambruna que hay por causa de la guerra. Póngale a Haití por causa del lío político que tienen ellos que mataron a su presidente. Póngale a eso el lío que tiene Venezuela. Y un sinnúmero de países que están ahora mismo bajo hambruna, bajo guerra, bajo miseria. Y la gente no está entendiendo que todo eso tenía que pasar. Todo eso estaba en la Biblia. El Señor dijo cuando ustedes vean todas esas cosas es porque está cerca. Vecino, usted está viendo la noticia. Si se exprimieran los periódicos o darán sangre. Porque ya las noticias no se pueden ver. Porque solo hablan de sangre, de muertes, de violaciones, de atraso, de robo, de crímenes. Cualquiera coge miedo de salir a la calle. ¡Amén! Mira aquí mismo un bendito hombre sale de la cárcel y mata a otra gente. Fue aquí en vacero, salió en la noticia. Le entró a machetazo a tuer que encontró. Eso es para que usted vea cómo está la sociedad y ahora. Eso habla ahí de la falta de amor. Eso habla ahí del control que ahí va a haber. Desde el control mundial que ahí va a haber. El Señor habló ahí de todas esas cosas que vendrían sobre el mundo antes de su venida. Pero el día y la hora, dice el verso 36, nadie lo sabe. Ni aún los ángeles de los cielos si no somos los hombres, solo mi Padre. Mucha gente ha surgido por ahí poniéndole fecha a la venida de Cristo. Unos dicen que venía en el 2012. Otros dicen que venía en el 2020. Otros dijeron que venía en el año 2000 y Cristo no ha venido todavía. Porque la vida dice aquí, ni aún los ángeles de los cielos saben de día ni la hora. Amén. Gloria a Dios. Venía a la venida de Cristo. Amén. Hay que vivir preparados porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Amén. Verso 37 dice que serían los tiempos parecidos al tiempo de Noé. Que la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Y no entendieron hasta que no entró en el arca. Y vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del hijo del hombre. Que la gente está viendo lo que está pasando en el mundo. Noé en Génesis 6 duró 100 años anunciando que venía un diluvio. Noé anunció que venía un diluvio. Que entraran en el arca. La gente se burlaba de Noé. La gente empezaron a decir Noé está loco. Este hombre está construyendo ningún arca. Nunca ha llovido sobre la tierra. Y la gente pensaba que era la escuela de Noé. De que el mundo se iba detuviendo agua. Nadie le creyó a Noé. Hasta que empezó a llover sobre la tierra. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3. Capítulo 2 y 3 habla de que en ese tiempo había burladores. Que se burlaban de aquel tiempo. Ignoraban que los cielos y la tierra que antes existían. Que fueron hechas por el agua y por el agua sucibe. Que fueron destruidas por el agua de aquel tiempo. Y que están reservadas por la misma palabra. Para el día del juicio. Para el fuego eterno. Y para la destrucción de los hombres sin frío. Esa misma tierra que se destruyó en aquel tiempo con agua. Hoy en día ha sido reservada. Para ser destruida por el fuego. Dice que en aquel tiempo se burlaban de Noé. Este hombre está loco. Mira lo de que construyendo un arca. Se van a meter ahí él y su familia. Y los animales. ¿Y cuántas cosas no le decían a Noé? Hoy en día se burlan de los evangélicos. Mira a esos evangélicos. Están locos. Diciendo que Cristo viene. Pero yo nací y estoy oyendo que Cristo viene y nunca ha venido. Mira a mi papá, mi mamá, mi abuela, mi tío. Todo el mundo se murió diciendo que Cristo venía. Y no ha venido. Lo que pasa es que dice el verso 9. El Señor nos retarda su promesa. Según tal es Pedro 3.9. El Señor nos retarda su promesa. Según algunos la tienen por tal causa. No queriendo que ninguno perezca. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén, gloria a Dios. Él está diciendo que la paciencia de Dios no es la paciencia tuya. Porque si fuera por Dios en la tierra se hubiera acabado hace rato. Con tanta diablura que hay en esta tierra. Con tanta perversidad y depravación que hay en esta tierra. Si fuera por el Señor ya no se hubiera acabado. Pero su misericordia va más allá. Que todavía está pensando en ti, amigo. Amén. Dios está pensando en tu alma para que no se pierda. Isaías 55 versos 6.7. Busquen a Jehová. Mientras puedas ser hallado. Llámale tanto que está cercano. Deje de limpiar su camino. Y él aprilicó sus pensamientos. Y vuélvase a Dios. Amén. Cuéntenos en misericordia. Y el Dios nuestro será amplio. El perdonante. Te está diciendo busca a Dios. Ahora que hay tiempo. Busca a Dios antes de que sea tarde. La Biblia habla en Hechos 17. Verso 30 y 31. Pero Dios. Habiendo pasado por altos los tiempos de esta ignorancia. Ahora manda a todos los hombres. En todo lugar. A que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día. Por el cual buscará al mundo con justicia. Por medio de aquel varón. A quien designó. Dando fe. Con haber levantado de los muertos. Ese se llama Jesucristo. Y por Jesucristo. El mundo será buscado. Amén. Gloria a Dios. Por la palabra que hoy se está predicando. El mundo será buscado. Por lo que hoy se te está diciendo. El mundo será buscado. Amén. La Biblia habla. De que ella nos va a vivir los tiempos parecidos. A los días de hoy. Y lo estamos viviendo hoy. Que así será la venida del Hijo del Hombre. Pero verso 42. Más para abajo dice. Verás pues. Porque el Hijo del Hombre vendrá. Cuando nadie lo sepa. Pero saber esto. Que si el padre de familia. Supiese. A qué hora el ladrón habría de venir. Ver la ira. Y no dejaría mirar su casa. Por tanto también vosotros estar preparados. Porque el Hijo del Hombre viene. Cuando nadie lo sepa. Te está diciendo que te prepares. Porque será algo reprendido. Gloria a Dios. Cuando un ladrón se va a meter a una casa. Estás echando para verse gente. Y espera que no haya gente. Para romper la puerta o la ventana. Y llevarse todo lo que quiera de valor. La venida de Cristo será algo parecido. Que va a venir cuando nadie se le cuenta. Que va a venir cuando el mundo esté en quieta. En vacilón. En barragula. En detero. Cuando el mundo esté así. Que se le está predicando a la gente. Y nadie quiere buscar a Dios. Cuando el mundo esté como está hoy. Que la gente está pensando. En muchas cosas menos. En buscar de Dios. Le dieron un fuerte aplauso a Cristo. Vecino. ¿Qué será si Cristo viene esta noche? Y tú no hayas entregado tu vida a Cristo. Vecino. ¿Qué será si Cristo viene ahora mismo? Como estamos dando este cuerpo aquí. A ti que me estás mirando. Que todavía no le he entregado tu vida a Cristo. Que estás esperando que Dios te toque. Que Dios te lo esté contigo. ¿Cuánta gente he tocado no hay en el cementerio? ¿Cuánta gente he tocado no hay en la cárcel del país? ¿Cuánta gente he tocado no hay en el Darío Contreras? En el Ney Ariadora. En los diferentes hospitales y clínicas del país. Con yeso y clavo por todos lados. ¿Por qué ellos esperaban un toque? Varón, cuando Dios me toque. Ahora no. Lamentablemente. En San Cristóbal. Yo estaba previsando en una campaña. Y el Señor me dio un nombre de una persona. Y lo llamé por la cocina. Y el Señor me dijo. Dile. Que si no se convierte. Se va a morir. Dile. Que le quedan pocos días de vida. El hombre no se quiso convertir. Vivía en frente de la casa. A los tres días me llama la pastora. Que ahora que yo llame le dio un paro. Y se murió. Después ya van acusando a la pastora. Que el predicador mató al hombre. De la casa. Cuando Dios trae esta campaña. A estos lugares. Es porque Dios está mirando más allá que lo que tú ves. Amén. Cuando Dios permite que se vean estos juntos. Es porque Dios quiere derivar de algo grande a la comunidad. Amén. Es porque Dios quiere derivar a los comunitarios de la muerte. De cosas peores que se acercan para la tierra. Y por eso nos estamos invirtiendo. Antes de que sea tarde. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos llama a nosotros a estar preparados. Porque en cualquier momento sucede el arrebatamiento de la iglesia. Todo está listo. Todo el sistema geopolítico mundial se está preparando para entregarle al gobierno del anticristo. El gobierno del anticristo está a punto de manifestarse. Y la gente no quiere entender eso. Todo el interanaje de la élite global. Eso es lo que está anunciando. El Papa solicitó que quiere que se levante un líder mundial. En mayo del 2020 el Papa firmó un pacto educacional global. Usted lo vio. Con la finalidad de adiestrar a las nuevas generaciones. ¿Quiénes son esas nuevas generaciones? Los niños suyos. Porque ya nosotros todos tenemos la mente bien abierta. Preparar a los niños para el gobierno del anticristo. Para el nuevo orden mundial. Y si usted no se estaba dando cuenta. Y si usted estaba ciego y no sabía. El mundo acaba de entrar en un nuevo orden mundial económico y financiero. Por si usted no lo sabe. Con este lío de Ucrania y Rusia. El mundo empieza a entrar en un nuevo orden mundial. Por ejemplo, en un orden mundial económico, energético y financiero. Lea la noticia que no le estoy hablando. Cosa inventada. No se le está comprando el petróleo a Europa ni el gas tampoco. Porque de Rusia es que viene la mayor producción de petróleo y de gas. Hacia Europa, el occidente, América del Norte, América del Sur, América Central y Centroamérica. Todo viene por ahí. Por eso, desde que empezó la guerra, los combustibles subieron para arriba. La comida subió para arriba. La vida cotidiana se está haciendo más difícil. La electricidad le subieron un 9% en estos días. Y usted sigue durmiendo. Usted sigue pensando en la muchachita, en el muchachito, en la fiesta, en el vacilón de mañana. Usted sigue pensando en que va a vivir mil años en esta tierra. No sabiendo que la venida de Cristo está a la vuelta de la esquina. Por si usted no lo sabía, los gobiernos de la tierra se están reuniendo. Para buscarle la solución a todo este problema mundial. El mundo está clamando por un líder mundial. La gente no se está dando cuenta. Segunda de este salonicense capítulo 2 habla de aquel iniquo. De aquel adversario. Habla de aquel líder mundial. Habla de aquel que se levantará. Que ya está en el ministerio de la iniquidad. Solo que alguien al presente lo detiene. Eso que lo está deteniendo es la iglesia. Es el Espíritu Santo que está aquí todavía. Cuando se ha arrebatado este pueblo, se va a manifestar el anticristo. ¡Ay de ti, amigo! ¡Gloria a Dios! ¡Ay de todo aquello que se hayan burlado del Evangelio! ¡Ay de todo aquello que vivieron toda su vida diciendo ahora no! ¡No me convierto ahora! ¡Toy joven todavía! ¡Después varón! ¡Bien, bien! Dice la Biblia, gloria al nombre del Señor. Que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Mateo 24, 24. Hoy estamos aquí. Ya ahorita usted se acuerda, son las 6 de la mañana. Los días han sido acortados por si usted no lo sabía. Los tiempos se están yendo rápido. Ya estamos en el mes cuarto, en abril. Ahorita ya es desde el 2023. Ya los días no tienen 24 horas. Después del terremoto de Japón en el 2003. El eje de la tierra se inclinó 10 grados. ¿Qué significa eso? Que el eje central que mantiene la tierra recta, girando en un solo círculo, se inclinó. Ahora el día no tiene 24 horas, tiene menos de 23 horas. Eso descontroló todo el sistema global. El calentamiento global. Eso descontroló el mundo entero, haciendo que los caquetes polares por lo norte y por lo sur se estén derritiendo. Eso está provocando lluvia ácida. Eso está provocando que los rayos del sol penetren a la tierra con mayor intensidad. Eso está provocando que ya la tierra no esté dando la misma producción de antes. Y la gente todavía está durmiendo. La gente no se está dando cuenta que Cristo viene. Viene un sistema global para el mundo. Según Apocalipsis 13, donde dice que van a preparar una imagen, como la están haciendo ahora, la robótica, la tecnología. Donde se le fundirá aliento a esa imagen, un poder satánico. Y dice que todo el que no la adora, va a ser mandado a matar. Y dice que mandará a que todo hombre y mujer, pobres y ricos, libres y esclavos, grandes y pequeños, se le ponga una marca en la frente o en la mano derecha. Dice que el que no la tenga, no podrá comprar ni vender. Dice que este número será para todos aquellos que se queden en esta tierra. Toda tu vida será controlada. Todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas, a donde tú vas, a donde tú mueves, con quien tú duermes, todo será controlado. Todo aquello que se queden en esta tierra, en el gobierno del anticristo, la Biblia dice que no ha habido, gran tribulación que no ha habido, desde los tiempos de antes hasta ahora, ni le habrá lo que vendrá para el mundo. Yo te aconsejo que busque a Cristo antes de que sea tarde. Yo te aconsejo que busque a Dios, porque ese tiempo está casi llegando. Ese tiempo de ese gobierno mundial está a punto de manifestarse. Todo lo que estamos viendo, se está diciendo que es preparando a ese gobierno. La élite, los Illuminati, toda esa gente de allá arriba, que controlan el mundo, toda esa gente que hacen reuniones ocultas, todos esos gobiernos, que hacen sus reuniones ocultas, están preparando su engranaje para entregarle el gobierno al anticristo. Para entregarle el control mundial al anticristo. Amigo, tú estás viendo la noticia de lo que está pasando. Tú estás viendo cómo está la tierra en caos. Tú estás viendo todo lo que está pasando con este de control mundial. Eso no está diciendo que en cualquier momento Cristo arregata a su iglesia. Eso no se está diciendo que en cualquier momento desaparecen millones y millones de la tierra. Eso no está diciendo que un día estaremos aquí, pero en pocos ratos, en cuantos horas de segundo, muchos desaparecerán. Y hay de aquellos cuando sucede ese tiempo. Gloria a Dios. Ahí será el lloro y el curvil de dientes. Gloria a Dios. Ahí será el caos mundial. Donde el hombre no tendrá paz, no tendrá tranquilidad. Ya no habrá momentos para buscarle a Dios. Todo el mundo será controlado. Ahora le están poniendo por ahí por Europa un chi, un micro chi del tamaño de un grano de arroz. Mucha gente dice que ese es el sello de la bestia. Ese no es el sello de la bestia. Eso es un prototipo para cuando venga el verdadero sello. La Biblia no dice qué sello será. Pero todo lo que estamos viendo va a decir cómo será. Con la tanta tecnología, algún aparato debajo de la piel le van a apurrar a la gente. Sea en la mano derecha o en la frente. Que son las partes que más se mueven y que mantienen el calor en movimiento. Y la frente que es donde se mantiene el caliente. Será algo debajo de la piel para controlar al hombre. Y usted vecino quiere que le pongan el sello en la frente. Quiere que le pongan un micro chi en la mano. Que usted no pueda tener ninguna escapatoria. Que su dinero sea controlado por un solo gobierno. Que todos los pasos que usted dé sobre la tierra sea controlado por un solo gobierno. Que usted no tenga ningún tipo de privacidad en su casa. Todo eso se está preparando. Todo eso se está preparando. Y todo el que tenga el sello, lamentablemente, será propiedad del diablo. Propiedad del anticristo. No tendrá derecho a salvación. Será condenado perpetuamente. Daniel 12 dice, unos serán despertados para vida eterna y otros para confusión perpetua. También dice que en aquellos días la ciencia se aumentará. Los entendidos replantecerán como las estrellas. Y lo que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perfectas eternidad. En aquel tiempo. Y ese es el tiempo que estamos viviendo hoy. Donde en cualquier momento puede manifestarse eso que dice la Biblia. Mi pregunta. ¿Estará tu nombre inscrito en el libro de la vida? Apocalipsis 20.11. Aquí se dice. Y vi el cielo abierto. Delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ello. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante él. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. El cual es el libro de la vida. Dice. Y fueron juzgados todos los muertos. Por las cosas que habían escrito en los libros. Dice que la muerte entregó a los muertos que habían en ello. El Hades y el mar entregaron a los muertos que habían en ello. Y las muertes y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y el verso 15 dice. Y el que no sea yo inscrito en el libro de la vida. Fue lanzado al lago de fuego. Vecino, amigo que me escucha. Tú que todavía no le han entregado tu vida a Cristo. Estás a tiempo de salvación todavía. Amén. Usted sabe cuándo nació. Cuando usted nació le dieron un acta de nacimiento. Cuando usted cumplió la mayoría de edad. 16 o 18 años. La Junta le dio una cédula. En el archivo de la nación. Allí está en su nombre registrado. En el banco. Si usted no tiene cuenta de banco. Usted no puede ir a retirar dinero. Si usted no tiene una cédula de identidad. Usted no existe. Usted no es nadie. Nadie lo conoce. Porque usted no tiene una cédula. Nadie sabe quién es usted. Usted no puede ir a un banco. A una financiera. A coger préstamos. A buscar dinero. Porque no tiene su nombre allí inscrito en esa financiera. Usted no puede ir. A la Junta Central a buscar una cédula. Si su nombre no está allí en el archivo de la nación. Así será la entrada en el reino de los cielos. Si su nombre no está inscrito en el reino de los cielos. Lamentablemente no se diga. Usted no va. Amén. Gloria a Dios. Dice que allí están los muertos grandes y pequeños de pie. Ante él. Dice que los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. El cual es el libro de la vida. ¿Sabía usted que todo lo que se está haciendo aquí? 2 de abril del año 2022. 9 de la noche. Se está escribiendo en los libros. Ahora mismo hay ángeles aquí trabajando. Apuntando, apuntando todo lo que se está haciendo aquí. Todo lo que usted piensa. Todo lo que usted hace. Por donde quiera que usted se mueve. Todos esos pensamientos que usted está pensando ahora mismo. Que usted no se quiere convertir. Que eso no es para usted. Todo eso se está escribiendo. Los ángeles están anotando. Mire todo lo que está pasando aquí. Porque en el cielo nadie va a poder decir. Cuando llegue ese día. Usted murió sin Cristo. A mí no me predicaron. Porque le van a decir. Mira tú estabas en el parque de Banderos. Donde había un predicador. De la capital. Predicando que Cristo venía. Si usted se muere sin Cristo. Ese día. Le van a presentar. Como en el cielo. En la pantalla gigante. Le van a leer ahí. Toda su historia de vida. Todo lo bueno y lo malo. Que usted hizo. Para que usted vea. Que usted no inició. De Banderos en la tierra. Que todo lo que usted hacía. Todos los movimientos. Desde que usted nació. Hasta que se muera. Todo se está apuntando. Todas las veces. Que usted criticó a alguien. Todas las fotos. Buenas y malas. Que usted mandó por el whatsapp. Todos los comentarios. Buenos, buenos, bonitos. Malos, frescos. Atrevidos. Depravados. Que usted mandó por el whatsapp. Todo eso está ahí apuntado. La única forma de usted. Que apalde ahí. Es entregando su vida a Cristo. Amén. La única forma de usted que apalde esa perdición. Es que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Es que a través de Cristo. Usted reciba salvación. Usted reciba perdón. Usted reciba misericordia. A través de Jesucristo. Es la única forma de escapar. Dice que fueron. Buscaron en los libros toda la historia de ellos. Todo. Dice que fueron juzgados por todas las cosas. Que estaban inscritas en los libros. Toda su vida está siendo inscrita en los libros. Desde Adán. Hasta el último que se muera sobre la tierra. Todo se está escribiendo. Y el verso 15 dice. Y el que no. Sea yo inscrito en el libro de la vida. Será lanzado al lago de fuego. Vecino. ¿Tú quieres ir al lago de fuego? Si tú quieres saber cómo es el lago de fuego. Prende la estufa de tu casa y métele la mano. Y eso es poco. Porque tú le metes la mano. Y no va a aguantar el calor y la vas a sacar. En el infierno nadie va a poder salir. En el infierno. Día y noche. Por toda la eternidad. Donde el gusano nunca muere. Y el fuego nunca se apaga. Cogiendo candela. Fuego. A más de mil grados de temperatura. Ustedes han visto los volcanes. Cuando hacen erosión. Así será el lago de fuego. Y según científicos. Geólogos. Hecatólogos. Dicen. Que el infierno se encuentra en el núcleo de la tierra. El núcleo de la tierra. Que es una bola de magma. De lava volcánica. Que es lo que controla la gravedad de la tierra. El magnetismo. Ese fuego que está ahí abajo. Arde. A más de cinco mil grados de temperatura. Capaz de derretir el acero. Todo. No hay. No hay forma de vida ahí. Ni los microorganismos. Los microorganismos más poderosos pueden vivir ahí. Y años atrás. En el 1960. Unos científicos cavaron un hoyo. Para ver la profundidad de la tierra. Y cuando entraron un micrófono. Con una cámara en ese hoyo. A más de nueve kilómetros de profundidad. Tuvieron que sacarlo. Porque se oían gritos de personas en ese hoyo. Y ellos dijeron que eso parecía. Que la gente ahí se estaba quemando. Sufriendo. Ellos oían a la gente llorar. Gritando. Búsquelo en internet. Que eso está ahí. Usted quiere ir para allá. Vecino. Usted quiere ir para ese lugar. Viva como que Dios no existe. No. Que yo soy bueno. Que yo no le hago maldad a la gente. Que yo no he pecado. Que yo no robo. No mato. Pero no le he entregado su vida a Cristo. Usted nació en el pecado. Y la única forma de ser librado de lo que viene es a través de Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvó por él. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. ¿Cuánta gente no invitaron para esta campaña? Y solamente aquel un grupito. ¿Y los otros dónde están? Aman más los deleites. Aman más las cosas del mundo. Aman más la oscuridad que la luz. Pero dice la Biblia. Bienaventurado Apocalipsis 22.7. Los que guardan la palabra de esta profecía. Bienaventurado los que viven la palabra. Bienaventurado los que creen en la palabra. Bienaventurado los que se arrepienten de sus pecados. Y viven para Dios. Apocalipsis 22.7. Dice aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo. Para recompensar a cada uno según sea su obra. El 14.7. Dice aquí yo vengo pronto. Bienaventurado los que lavan sus ropas. Para tener derecho al árbol de la vida. Y para entrar por la puerta de la ciudad. Le está llamando bienaventurado. A todos aquellos que se apartan del pecado. A todos aquellos que se arrepientan de sus pecados. A todos aquellos que dejan en este mundo. Y aceptan a Cristo. Ya más bienaventurado. Aquellos que aceptan a Cristo como su Salvador. Pero llegará un día. Donde dice 1 Tesalonicense capítulo 4 verso 16 en adelante. Que el Señor mismo. Con voz de mando. Con voz de arcángel. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos. Los que hayamos quedado. Cuando seremos arrebatados. Juntamente con ellos en las nubes. Para recibir al Señor en el aire. Y allí estaremos siempre con el Señor. Por tan valentados unos a los otros. Con esta palabra. Ese toque de trompeta pronto se manifestará. Ese toque de trompeta sonará un día. Y hay de aquellos que no lo escuchen. Hay de aquellos que se queden. Hay de aquellos que se hayan burlado del Evangelio. Hay de aquellos que hayan vivido una vida desplomada de pecado. Que nunca quisieron arrepentirse. Que vivieron su vida la hay. Y nunca quisieron entrar a una iglesia. Y a aquellos que quisieron buscar a Dios. Será lamentable para esa gente. Primera Corintio 15 dice. Verso 51. 50. Que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Esta carne un día se va a morir. Esta carne un día se va a podrir. Esto no entra al reino de los cielos. Pero sigue diciendo. Que los que estén aquí. En ese día del arrebatamiento. Cristo. Los que ya hayan entregado su vida a Cristo. Dice que su cuerpo. Serán transformados. Que su cuerpo. Serán glorificados. Como el cuerpo de Cristo. Dice que en un momento. En un abrir y cerrar de ojos. Porque sonará la trompeta. Y cuando suene la trompeta. Dice. Que este cuerpo mortal. Se retirará de inmortalidad. Y este cuerpo corruptible. Se convertirá en un cuerpo incorruptible. Gloria al nombre del Señor. Seremos cambiados. Píntese de pie. Seremos transformados. Aleluya. En un cuerpo glorificado. Ya no habrá muerte. Ya no habrá llanto. Ya no habrá dolor. Para todos aquellos que aceptaron a Cristo. Para todos aquellos que vivieron esperando. En la venida del Señor. Se acerca el arrebatamiento de la iglesia. Se acerca el Señor a la tierra. Está bebiendo las señales cumplirse. Cristo viene. Amén. Cristo viene. Gloria a Dios. Iglesia. Cristo viene. Vecinos que me escuchan aquí en bateros. Cristo viene. Amén. Moradores de este lugar. Cristo viene. Amén. Te están dando oportunidades que te arrepientan. Amén. Te están dando oportunidades que busquen a Dios antes de que sea tarde. Te están dando oportunidades antes de que suceda algo de trascendencia mundial. Porque esto se está acabando. Amén. Y Dios. Esto se está acabando. Así es. Y en cualquier momento de esto. Desaparecen millones y millones de la tierra. Milagros. Pero también millones y millones se quedarán. Amén. Sufrirán la consecuencia. De haber rechazado a Cristo. a Cristo, aquel que un día murió por los pecados de la humanidad se van a lamentar todo aquello que negaron el Señor Jesucristo en la tierra el Señor dijo todo el que me negara en la tierra yo también lo negaré en el cielo todo el que me negara en la tierra yo también lo negaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles pero también dice que todo aquel que los reciba que todo aquel que los cede será anunciado, será presentado delante de Dios y delante de sus ángeles y será vestido de vestidura fleca y nunca va a salir de aquí eso es para todo aquello que le entreguen su vida a Jesucristo eso es para todo aquello que hayan abandonado el pecado en esta tierra que hayan dejado la droga que hayan dejado el alcohol que hayan dejado la homosexualidad la prostitución el leviarismo que hayan dejado el robo de los atractos que hayan dejado el antel la fornicación eso es para todo aquello que hayan dejado la corrupción de este mundo es aquí que estoy a la puerta de llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta yo entraré a él se daré con él y él conmigo la biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos arrepentidos y convertidos para que se han borrado vuestros pecados para que venga de la presencia del señor tiempo de refrigerio creen en el señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa dice la biblia la paga del pecado es la muerte la condenación pero la lágrima de Dios es vida eterna es darte vida eterna ese es el regalo que Dios te vino a ofrecer esta noche darte esa vida eterna que tú necesitas alguien puede adorar a Dios luce en tiniebla a donde todos los evangélicos que estaban salvando y bendecido levanta tu mano ahí donde tú estás milagroso abre el camino de promesas luce en tiniebla pronto se manifestará lo que son muchos años así eres ha estado predicando a la iglesia de que Cristo viene un día se manifestará aquel día que muchos negaron que muchos rechazaron que muchos dijeron que ahora no que muchos dijeron eso no es para mí que muchos dijeron que ahora me puedo convertir ahora ese día está a punto de manifestarse y adoraré ese día puede ser en cualquier momento hay que vivir preparado amigo, vecino hay que estar preparado Cristo puede venir en cualquier momento milagroso abre el camino cumple el promesas los en tiniebla amigo así eres tú milagroso abre el camino cumple el promesas los en tiniebla amigo así eres tú milagroso abres camino cumple el promesas los en tiniebla mi Dios así eres tú milagroso así eres tú abre el camino con su promesas los en tiniebla mi Dios así eres tú en tiniebla aquí está mi Dios es tú es el corazón abre el camino te adoraré te adoraré ¡Venga, no tengas miedo! ¡Venga, no tengas miedo! ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡Donde Cristo llega, el asesino ya no es un asesino! ¡Vaya joven! ¡Va a correr por usted! Usted no sabe de qué Dios lo está librando. Y vaya. Y vaya. No sea vergüenza. ¿Ustedes ve ya? Ya. Cuando Cristo llega, no uno a un marwego. ¡Vaya! ¡Vaya a Dios! Dios, Dios. cuando Cristo llega a la comunidad la comunidad no puede seguir viviendo igual cuando Cristo llega a una comunidad la comunidad no podrá seguir viviendo igual el burbito de la comunidad o se convierte o hace algo ¿Escuchó eso? donde llegó Cristo el brujo o se convierte o se muda o Dios desaparece lo mismo pasa con todos aquellos que tienen hecho sobre la comunidad y esta campaña es para la comunidad esta campaña es para bendecir a la comunidad de Batero esta campaña es para bendecir a este lugar porque este lugar necesita Dios este lugar necesita la comunidad de Batero necesita que Dios se le meta los vecinos necesitan que Dios se meta en su casa como predicaban los Rodríguez que Dios tiene que meterse en tu casa que Dios tiene que vivir en tu casa que Dios tiene que estar a la boca que Dios tiene que meterse en tu matrimonio que Dios tiene que meterse en tus hijos que Dios tiene que meterse en tu lugar para bendecir a esta comunidad cuando Cristo llega a una comunidad los negocios le doblan a Dios son bendecidos los vecinos son bendecidos los jóvenes son recaudados los matrimonios son recaudados cuando Dios implore a la humanidad las tierras son perrosos yo tengo menos de un año que me convirtí no me arrepiento no me arrepiento de nada Dios me la bendiga no me arrepiento de nada a que usted no lo cree ahí usted joven vaya para que oren por usted no quiera la oración no puedo nada porque yo le busco una silla para que se siente allá cumple promesas un sentido así es yo sé que hoy en adelante esta comunidad va a ser diferente yo sé que hoy en adelante esta comunidad pensará diferente dormirá diferente eso de que las brujas me están visitando los muchachos mire dígale a esa brujita que se le va a quemar pico esta noche dígale a la bruja que sigue quiere tocar al muchacho se le va a quemar pico esta noche mire ¿cómo es eso? dígale a esa brujita que la bruja me están visitando los muchachos dígale a esa brujita que se le va a quemar pico esta noche hay una tradición de que para la gente que no sabe de que si hay una bruja le tiran sal abajo de la silla diga que si no se para de ahí porque no va cuántas cosas le han llegado a la gente pero yo sé que Dios va a cambiar esta comunidad siempre en sus ojos yo quiero todo lo evangélico de toda la de Dios todos los que son evangélicos yo lo quiero detrás de Dios salgan de su silla todo evangélico salgan de su silla todo evangélico salgan de su silla no quiero detrás de Dios llorando por ello le pierdan las manos hacia ello decido que esté en tu casa te invitamos a echar para acá también después que oremos por ello vamos a orar por los serpentes usted verá como Dios hace milagros esta noche eso sé que la enfermedad que tú trajiste el dolor que el problema que te está pesando esta noche se va a tener en tu cuerpo abre el camino cumple promesas el Dios que nosotros es el mismo para sanar para libertarte para libertarte así eres tú padre en el nombre de Jesús sí, señor Jesús rompe toda la cadena Padre amado declaramos liberación Padre amado en el nombre poderoso de Jesús rompe toda la cadena Padre amado en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso Padre amado el diablo no tiene parte ni suerte con los moradores en el nombre poderoso de Jesús los trabajos de brujería no tienen parte ni suerte no tienen autoridad contra esta comunidad gloríficate con poder y odio toda la cadena del diablo en el nombre de Jesús ya brota en el nombre poderoso de Jesús 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 todo lo que te tiene cautivo todo lo que te tiene cautivo quiere que sea en el nombre de Jesús en el nombre poderoso 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 Todo el trabajo del diablo, todo el podería en tu vida, salve en el nombre del ser levantado en el poder de Dios y en el nombre del corazón de Jesús. En el nombre del corazón de Jesús. En el nombre del corazón de Jesús. Declaramos las almas libres para Cristo. En el nombre del diablo, en el nombre del diablo, en el nombre de Cristo. En el nombre del cárcel desaparece de los cuantos, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre del corazón de los riñones. Todos gritan que tú eres santo. La piedra canta. El cielo ahora Y todos gritan Que puedes dar Así Ahora tienes un problema de ceguera Amigos, mira Catarata Porque los ojos de la forma Tienes que irse de tu cuerpo ahora Tienes que irse de tu cuerpo ahora en el nombre de Cristo Tienes que irse de tu cuerpo ahora en el nombre de Cristo Tienes que irse de tu cuerpo ahora en el nombre de Cristo Tienes que irse de tu cuerpo ahora en el nombre de Cristo Tienes que irse de tu cuerpo ahora en el nombre de Cristo Tienes que irse de tu cuerpo ahora en el nombre de Cristo Tienes que irse de tu cuerpo ahora en el nombre de Cristo Tienes que irse de tu cuerpo ahora en el nombre de Cristo Tienes que irse de tu cuerpo ahora en el nombre de Cristo Tienes que irse de tu cuerpo ahora en el nombre de Cristo Tienes que irse de tu cuerpo ahora en el nombre de Cristo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ellos son tuyos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vájenme la música! ¡Gloria a Dios! Ustedes escucharon la palabra. Escucharon el mensaje. Ustedes saben cómo va el mundo. Y las consecuencias que ha traído todo este problema mundial. Ustedes saben muy bien que esto se está acabando. La misma gente dice, es verdad que el fin viene. Es verdad que esto se está acabando. Ustedes ni lo saben. No queremos obligarlo, porque esto no es obligado. Pero esta campaña se trajo por ustedes. Para cambiar esta comunidad. Para que haya paz, amor y unidad en este sector. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Para que la familia viva tranquila. Tengan un día. Para que su familia, sus matrimonios, sus hijos, sean bendecidos y restaurados. Pero de la única forma que Dios puede hacer eso, es si usted le da paso a que Cristo sea el gobierno de su casa. Que Cristo sea el gobierno de su matrimonio. Que Cristo sea el gobierno de su vida. Es la única forma de Dios hacerlo. Porque si usted no le da paso, él no puede hacer nada. Porque él no es obligado. Él es un caballero. Él entra si lo dejan entrar. Él nos fuerza la puerta. Él nos rompe la puerta. Él le dio a usted un líder del drío. Para que usted lo acepte si usted es niño. Pero usted sabe que hay beneficios mayores en vivir en Dios. En vivir para Cristo. Usted sabe que hay beneficios mayores que los que deja el mundo. Porque el mundo lo que deja es pérdida. El mundo lo que deja es muerte, sangre, problemas. El mundo no tiene nada bueno que ofrecer para nosotros. Usted está viendo cómo va el mundo. Usted está aquí hoy, pero usted no sabe si amanecerá mañana. Yo no sé si amaneceré mañana. Pero hay una diferencia. El que tiene a Cristo, dice la vida. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es gananza. Amén, gloria a Dios. Porque el que se muere en Cristo sabe que le toca una vida mejor. Amén. Porque esta. Pero el que se muere sin haber aceptado a Jesucristo. Viviendo en el pecado. Los placeres de este mundo saben. Que después de esta vida hay otra vida. Que Dios no quiere que usted vaya a ese lugar. Esta vida que usted ve es sombra de lo que hay en el mundo espiritual. Nosotros vivimos en este mundo con un propósito. De representar a Dios en la tierra. El problema es que el pecado ha separado a la humanidad de Dios. Y Dios quiere reconciliar al río con él. Dios quiere reconciliarlo a ustedes con él. Y que él sea su padre. Y ustedes sean sus hijos. Barón, pero yo soy hija de Dios. No, usted es criatura de Dios. Porque todo aquel que es hijo de Dios decide a Dios. Vive para Dios. Honra a Dios con sus hechos. Pero el que no decide a Dios. Hace cosas, mire. Que la gente dice cómo fue que lo hizo. Todo el mundo quiere ir al cielo. Pero no todo el mundo quiere reconocer sus pecados. Reconocer que le ha fallado. Reconocer que sin Dios no se puede vivir en esta tierra. Y que la única garantía que tenemos de ser salvo es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le doy un minuto para que piense. Si usted vive mejor en el mundo o vive mejor con su vida en Jesucristo. Si el mundo le ofrece mejor que lo que le ofrece Cristo. Si quiere vivir con el otro o quiere vivir con Jesucristo. Si quiere que la paz y el amor de Cristo restabore su casa. Salve su matrimonio. Salve sus hijos que están en la calle. Salve su matrimonio que están divididos. Uno duerme en la sala y otro en la cocina. Uno duerme en la habitación. El otro duerme en la sala. Duerme uno para los pies y otro para la cabeza. Que el marido llegue a la casa y no se abra. Que la mujer llegó a la casa y ni siquiera la mija. No pueden salir. Dios quiere cambiar eso. Dios quiere restaurar tu matrimonio. Amén. Gloria a Dios. El único que puede restaurar tu matrimonio se llama Jesucristo. El único que puede sacar tu hijo de la droga, de la constitución, de la calle, se llama Jesucristo. Y el único que los puede librar. Porque Dios libra a tus hijos. Dios libra a tu matrimonio. Tus hijos crecen sanos. Crecen firmes. Crecen en paz. Son muchachos estudiantes, profesionales. Nadie tiene que hablar de ellos. Pero cuando se vive con el otro, se vive en discordia, en amargura. Siempre en un pleito. Las casas están en miseria. El dinero se rinde. Siempre hay enfermedad. Siempre hay problemas. El matrimonio siempre está de cabeza. Los muchachos quizás llegan a las 12, 3 de la mañana bebiendo. Metiendo en una discoteca. Fumando por ahí. ¿Quién sabe de la diabólica que están haciendo por ahí? Las muchachitas a los 15, 12, 13 años ya están saliendo embarazadas. ¿Por qué? Porque hemos sacado a Cristo de la familia. Un pastor nuevo, un predicador, un hombre de Dios. Alguien le aportará buenas cosas a la sociedad. ¡Gloria a Dios! No maldiga a sus hijos. Escuche, no maldiga a sus hijos. Decláreselo para Dios. Entrégueselo a Dios. Levánteme la mano el que quiere llevar a Dios a su casa. El que quiere llevar a grito a su casa. Levánteme la mano sin miedo. Repita conmigo. Perdona mis pecados. Entra en mi corazón. Entra en mi vida. Entra en mi casa. Y ordena todo lo que está desordenado. Perdona mis pecados. Tenga en un encuentro contigo. Que ellos empiecen a vivir en la vida que haces. Que ellos empiecen a vivir en la vida que haces. Ayúdanos a perseverar. Que ellos empiecen a tener nuevas experiencias. Ayúdanos a los queridos santos de Dios. Que ellos empiecen a ver que tú cambias, que tú viviendas. Que tú haces nuevas cosas. En el nombre cuadroso de Jesús. Gracias por ello. Gracias. Ahora yo quiero hablar por todo aquel que tiene un problema. Gracias. Todo aquel que tenga un problema de enfermedad. Él se trató de más. Denle su nombre a alguien. No sé si alguien está apuntando los nombres. Gracias. De los vecinos que acaban de confesar a Cristo. Sabemos que en esta comunidad se conoce todo el mundo. Pero la iglesia necesita sus nombres para hablar con usted. Vamos a apuntarlo como sucede. Todo el que tenga un problema de enfermedad, pase porque voy a orar con usted. Gracias. Todo el que tenga algún diagnóstico de enfermedad. Tiene que apuntar, yo tengo una mascota. Algo que no te deja vivir en paz. Algo que te siente. Alguna dolencia, alguna dolencia. Algún diagnóstico que necesite. En un bultico que hay por ahí. Hay una mascota, hay un lapicero. Usted la vio. Por ahí. Yo quiero que lo américo dando por sangre. En ese, vea, en ese. Búscalo ahí, sí. Yo quiero que lo américo dando por sangre. Está aquí para guiar el espíritu de Dios, está aquí. El lapicero está en la Biblia, búscalo. Búscalo ahí en la Biblia ahora. No se lo puede dar ahora mismo, si usted lo merece. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. A mí le dice que llevo los espíritus. Venga, abrata la punta. El nombre ahí, su teléfono. Hemos sido curados. Que lleva la bendición a su casa. Venga, varón. Dice que no me puede dar un día. Se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El espíritu de Dios está aquí. Padre. Muévete en mí. Tú sabes por lo que hay que estar pasando. Muévete. Señor, tú sabes el diagnóstico que ellos tienen. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Padre, en el nombre de Jesús. Dios es mi Dios. Ven llevándote sus caras. En el nombre de Jesús. No hay una orden a toda enfermedad que salga de tu cuerpo. Muévete. En el nombre de Jesús. En enfermedades de salud hay de su cuerpo. Toda la violencia tiene que salir de tu cuerpo. Muévete en mí. Todo problema de salud tiene que salir de tu cuerpo. En el nombre de Jesús. En enfermedades le doy una orden de que salga de su cuerpo. En el nombre de Jesús. Porque Cristo llevó todas esas enfermedades a la cruz del malvario. Cristo llevó toda enfermedad a la cruz del malvario. Y por su vida ellos fueron salvados. Está aquí para consular. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar el Espíritu de Dios. Está aquí. Que sus riñones están afectados. Doy una orden a esos riñones que se limpien ahora en el nombre de Jesús. Que toda molestia tiene que desaparecer. Que si hay cálculo en esos riñones desaparecen ahora. Y que jamás Él vuelva a sentir ninguna dolencia en sus riñones. Que jamás Él vuelva a sentir ninguna molestia en sus riñones para testimonio de que tú lo sanaste. Que cuando Él vaya a orinar, véate toda la infección. Que Él vea que tú lo sanaste. A mi mente y a tu corazón. Padre que Él te gloria a tu nombre. Por el milagro que han recibido en esta noche. Muévete en mí. Todos sus dolores tienen que salir de su cuerpo. Muévete. Y los declaramos libres en el nombre de Jesús. Eres libre de todo el poder. En el nombre poderoso de Jesús. Libre 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 en el nombre poderoso de Jesús. Toda enfermedad del infierno. Toda enfermedad. Toda enfermedad. Toda enfermedad de este demonio. Gracias, Padre. Toda espíritu de enfermedad. Tiene que abandonar tu cuerpo. Toda espíritu de enfermedad. Tiene que abandonar tu cuerpo. Tiene que salir. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios. Todo aquel que se sentía en una molestia búlgara. Escúcheme. Escúcheme. Abra sus ojos. En este lugar. En este lugar. En este lugar. El Espíritu de Dios. Si te creyentes. Me da miedo. 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 Te apuntó. Te apuntó rápido. Sí. No. Después yo lo voy a decir donde yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok. Ustedes nos visiten. Sí. A ver. Ahora tenemos conocimiento. Somos hermanos en Cristo. Ustedes. No me encuentres, mi corazón. Todo tiempo. Llegar tu amor. Muevete. Múnganse la línea, múnganse, tiéntese. Tiéntese, háglase así, apriéndese. no la tiene quien lo hizo usted que tenía amájese muévanse muévanse pero amájese gloria a Dios eso va a ser Jesucristo búsquese la coleta con ese sentido señores haga así amájese haga así muévanse ¿se sintió algo? ¿eh? bien quien lo hace Cristo quien lo hace no somos nosotros en cuanto usted cree que lo hace Padre gracias por ello gracias toda la gloria que la damos a ti en el nombre toda la gloria no aceptamos ningún espíritu de venganza en el nombre no aceptamos revancha del tiempo en el nombre de Jesús que esta comunidad de hoy en adelante sea súper bendecida que su tenor que su tierra produzca el fruto al 30, al 60 al 100 por uno en el nombre poderoso en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús gracias lléname lléname ¿sabes que Dios quiere algo maravilloso a ti? míralo muévete en mí tú sabes que Dios tiene algo maravilloso a ti que tú eres una mujer de Dios y a veces te ven alegre pero llora en la soledad a veces te ven alegre pero tiene tristeza en tu corazón a veces te ven sufriendo pero tú quieres desaparecerte a veces ve la gente que tú saldas muy sufriente pero ya tú casi no quieres llegar pensando en los problemas pensando en la traición pensando en salir adelante y no ha podido te vine a decir de parte de Jehová que Dios te va a levantar amén gloria a Dios que Dios cambiará tu historia que Dios cambiará tu testimonio te vine a decir en esta hora que tú eres una princesa de Dios y que aquellos que se burlaron de ti que te menospreciaron van a tener que ver a Dios en ti gloria a Dios aquellos que te dieron la espalda aquellos que tú buscaste que te ayudaran y no te ayudaron van a tener que ver a Dios manifestado en tu vida porque Dios te va a visitar gloria a Dios y Dios se lleva toda miseria de tu casa en el nombre poderoso de Jesús todo lo que no te dejaba dormir en paz por causa de la situación que estás viviendo hasta hoy llegó en el nombre poderoso de Jesús porque eres una hija libre en el nombre poderoso de Jesús y Dios te dice que yo no me he olvidado libre en el nombre poderoso de Jesús tú pensaste que yo no te escuchaba yo si te escucho gracias Señor porque bastante subeclado gracias por ella Señor y te dice el Señor yo te tengo en mi vida gracias Señor por ella soy yo que te tengo guardado y te he librado de la muerte te he librado de la enfermedad te he librado de la violencia gracias por ella Señor gracias por tu sangre y te dice el Señor yo salgo tu corazón gracias Señor porque tu corazón fue muy herido gracias por ella Señor tu corazón fue muy herido y por causa de eso ya tú no crees en la vida el cielo adora dice el Señor yo salgo tu corazón porque vas a vivir el paso eres santo la tierra la tierra el cielo adora en el nombre poderoso en el nombre poderoso en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús dice el Señor yo te voy a mi decida gracias Señor y dice Dios no pago gracias por ella Señor gracias yo soy quien proveo dice el Señor gracias Señor gracias por ella gracias Señor y ahora en adelante aprende a confiar en mí te dice el Señor porque no te va a faltar nada y ahora en adelante te buscarás a mí ya no buscarás la ayuda de los hombres me buscarás a mí dice el Señor gloria a Dios porque yo seré su Dios de Dios gracias por ella Señor gracias 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 por ella la declaramos libre por la sangre de Cristo libre por la sangre de Cristo en el nombre